La Unión Americana, reconocimientos por su música en toda California, Chicago, Washington, Houston, Arizona, The Hacks, Las Vegas, Nevada, Las Carolinas y muchas ciudades más. La Unión Americana, La Unión Americana, Los Angeles, Las Carolinas, La Sanupero, Los Angeles, Las Carolinas y muchos ciudades más. ¡Ánimo, ánimo! ¡La Semana Cerro! ¡Contín y Núñez! Valgo historia en su carrera musical ¡Recordamos viejo! Los dos han negociado Ahora está aquí para hacerte vibrar Con sus canciones y corrido Ya han llegado al De tus preferidas El casito de mi mara Y tu hasado el suelo Al diviso 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 su ayuda ¡Alejó! 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 Muchas gracias Señoras y señores Que gusto saludarles a todos ustedes Esta noche Desde el estado de Sinaloa Llega para todos ustedes ¡El Tigrillo Palma! Por supuesto, agradeciendo la invitación de los novios izquierdos y de nuestra hermana quinceañera también ¡Tigrillo es para ustedes esta noche! ¡Adelante, Tigrillo! ¡Hola, que tal mi gente! ¡Muy buenas noches! ¡Vengan todos y cada uno de ustedes! ¡Muy buenas noches! ¡Qué bonito se siente la gente! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muchísimas gracias, señoras dos! ¡Suscríbete a Palma! ¡Alegrame sus corazones, señores! ¡Muchas gracias! ¡Monitor, ingeniero! ¡Puedo jugar aquí! ¡Monitor, para que se saquen bien! ¡Una, dos, tres, dos, dos, dos! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Iniciamos los usados musicales esta noche! ¡Súbale, ingeniero! ¡Súbale, súbale, 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 súbale! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Iniciamos! ¡Con eso me dice! ¡Tu nuevo! ¡Tu nuevo cariñito! ¡Con eso me dice! ¡Con eso me dice! ¡Oh! ¡Bien, no, no! ¡Con eso me dice! ¡Suscríbete al canal! 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 que me llaman, que me llaman, que me llaman, que me llaman. Y que me corriera cerveza, tequila por parejo. ¡Eres todo viejo! Que me corriera cerveza, tequila por rosa grave en el sonido. Toma pintarte marihuana, coca y amplio de un quiero amigo. Los canales no existieran. Mucho menos de los maravillosos, la madre naturaleza, se encargaría de nosotros, de ténago y contento, todos durados y locos. Música ¡Salud, señor! ¡Esto ya hace gracias! ¡Ay, que sí! ¡Salud, primo! Música 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 Saludos para Valle, Rubán, Guise, Damián y para el que caiga inoblando el gran con la canción, la rola del 24. Con gusto también, ahorita lo van a tomar, también se va a escuchar aquí en el escenario. Saludos para Sergio Sánchez, Carlos Sánchez, Filigonio Sánchez, Gregorio Sánchez y para todos los Sánchez, para todas sus esposas. Y bueno, a toda la gente que está aquí en el escenario del deporte de Gorgorio Sánchez, Carlos Sánchez y todas las razas. Felicidades, bienvenidos a todos los Sánchez. A la gente que nos ha mirado a través del Facebook, a la gente de Facebook, a la gente de Facebook, un abrazo fuerte, de verdad, a toda la gente, a toda la banda. No voy pa' la banda, no voy pa' la banda. No voy pa' la banda, saludos. ¡Adiós, sigue a ti, Lío! El primer marido, Lío Moreno, saludos a todos juntos. Hace un placer con esta bonita canción, señora, a ver si la recuerdan. ¡El amor de un pobre! Y llegando en silencio, me paso las horas, pensando en que con Marsella no a mí. ¡Hace un placer con esta bonita canción, siempre a la boca, yo sé que la recuerdan. Y ya, 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 ya. Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque un día de tanto me suena besar Pero tus caricias ya sembraste Con un hombre que vale mucho más que yo Porque el verdad es una vida de reina Que vivo en contraste más que tu amor Yo hago en silencio más horas horas Pensando en que nunca serías para mí Pero tus caricias ya sembraste Con un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Que vivo en contraste más que tu amor El amor pobre hay quedó por ahí Con mucho gusto Bueno, avanzamos, seguimos Con más, claro que sí, más saludos, compadre Saludos para... Ven y dice por ahí, dice, Córdoba Yoni, Córdoba Marcos, Adelano, Córdoba también Y ven Córdoba O nadie va a su caso, compadre Saludos para todo, de verdad A ver, a ver, pregámosle a Chimilina A ver si me digan nada, ¿sabes aquí? ¿A ver si me digan nada? Vamos a sacar... Ah, ¿ya sacó un otro video? Lo pusiste al revés, nunca No, ¿qué digo? Acá, así, 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 sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí ya no, ya no Dame un FA, compadre, por favor FA Ahora, ¿ahí estamos? Saludos Me dice en el 24 Me dice en el 24 ¡Fuera! 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 Los lluvios sacan fuertes Por todo ser muy sabidos La cosa se pone bien Porque somos el rey y el rey ¡Veinticuatro viejos! ¡Oye, sí, grido! ¡Y el rey y el rey y el cielo! ¿Por qué no me cantas el Correo de los Chiquimarcos? ¡Otra vez! ¡Eso me dice! ¡Qué bien! ¡Retumbra! ¡Qué bien! ¡Retumbra! ¡Sigue la mente de la pieza! ¡Nuestro se estábamos a hacer! ¡A buscar las abastecas! ¡Son su voz sobre las almas! ¡Y su sonido también! ¡En las abastecas! ¡Gracias! ¡Estamos en el mundo! ¡Venciéndome luego! ¡Ahí está conmigo! ¡Me está poniendo! Pareciéndome en esta madrugada Si no es que la arena de calor No es para nuestras vidas Mujer de los enseñados Nació con valentía Y de amantes son estudiados ¡Haz conmigo en los negocios! ¡Gracias por la mujer! ¡A mi nuevo amigo! ¡A él te sirve muy alegre! ¡Así son los chiquinardos! ¡Ven que las vuelen, las vuelen! ¡Gracias! ¡Ok, compadre! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver el saludo para Guadalupe y Tobar con mucho gusto! Y Perla Tobal de San Nicolás de los Montes ¡Vamos a continuar saludándolos a todos! ¡Claro que sí, cada uno de ustedes esta bonita noche! ¡Con más y más canciones! ¡Con presión por ahí con los corridos! ¡Y para seguir bailando! ¡Por estar bailando por ahí! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡Vamos a seguir su canción, compadre su canción! ¡Claro Francisco! ¡Cuántos habéis visto con ahí? ¡Claro que sí, para la familia López también! ¡Saludos! ¡Claro Francisco! ¡Claro Francisco! ¡Claro Francisco! ¡Claro Francisco! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Por aquí me he pasado mi vida Que yo comí sin ti Por aquí me he pasado mi vida Que yo comí sin ti Y muriéndome a las falas copas Se lo diría la gloria más feliz Y muriéndome a las falas copas Se lo diría la gloria más feliz Adiós, Carlos Francisco Torres, Carlos I Adiós, Carlos Luis Ángeles Ucoma media a nadie ¡A la salud! ¡Gracias! ¡Viva! Yo le digo a los discos de San Diego, que cuando muera me lleven cuidado. Y que los poños de piedra te merecen, que los hechos en tu vino y me salen. Y que los poños de piedra te merecen, que los hechos en tu vino y me salen. Y que los poños de piedra te merecen, que los hechos en tu vino y me salen. Y que los poños de piedra te merecen, que los poños de piedra te merecen. Y que los poños de piedra te merecen, que los poños de piedra te merecen. Y que los poños de piedra te merecen, que los poños de piedra te merecen. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Buenos, felicidades! ¡Lo va a bajar! ¡Ajá! ¡Ajá! Es que hay una buena escuela, pero todavía te hará Si tu compadre buena suena, no la habrá nada más te hará Si no te pagas, te hago una cara, amor Los años llegaron, me acordó mi vida Y el perro de California, que te viva Si no te has comprobado, te haso que te contenta En su plazo, como lo volverán, al duelo, yo voy a pasar Llegan a sus compadres, que van a festejar Que el cabre de cada suena, acaban de descargar Saludos a todos, un saludo más para todos Y esperamos que se estén pasando bonitos en esta única fiesta Saludos a todos 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 Vamos a tratar de conversar con todas las personas Creo que hay ninguna, compadre Para ponernos a bailar también Ahorita vamos a ver a los de fumes, zapateamientos De todo, de todo un poquito, compadre Y con Paureño ya se puso Se puso en rebosa el viejo Saludos a todos Vamos, avanzamos, compadre Avanzamos, compadre Para seguir diciendo saludcita Saludcita A mi compadre A mi compadre A mi compadre Se puso un pedán La tel con la dios Se puso un bartender A mi compadre Ahí yo ya lo de un guito, solo si es, para mi parte de mí. Dice, no bajando tenía niña para, solo me reconsejaba la vida, la vida, la vida, la vida. Camino con beso. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la paga, la vida, la vida, la vida, la vida. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la paga, la vida, la vida, la vida, la vida. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la vida, la vida, la vida, la vida. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la vida, la vida, la vida, la vida. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la vida, la vida, la vida, la vida. Una vez que te ve en mi vida y con otra vez la vida, la vida, la vida, la vida. y ya con esta merecido contando yo en mi rocora y ya y ya y ya Se dice para acá, saludos Primo, le ruedamos por la esquina Llegamos a tomar el mundo cuando estamos picando A la familia Dice ¡Llegamos! Ya no te vamos a hacer No te vamos a hacer Hay que ver la tetona La tetona es la que se abre del riquito La que quita el frío Vamos a seguir peleando Vamos a seguir pasando bonito compadre Porque están mirando mi compadre A ver amor, a ver amor A ver amor, a ver amor A ver amor, a ver amor Muchas gracias La gente que chulada Nos estamos pasando Chulada de eso de dentro Gracias a su amigo de nuevo A los nuevos servidores de la presentación Gracias gente Muchísimas gracias A mi copa Freddy Zapata, claro que sí De parte, claro que sí de Minerva De parte de Minerva Zapata Con todo gusto, muchas gracias Con todo gusto, muchísimas gracias Vamos a ponerlo de acuerdo Con esto, solicitado Ok, compadre, claro que sí Cuatro, no Quince años de presión ¡Aguanta esta eniquesa! ¡Joder! Y fue con para suerte Muchísimas gracias Por elять de loucking Ah, creo que sí Muchísimas gracias ¿Saludos? ¡Bien con todo gusto! ¡Bien con todo gusto! ¡Aguanta esta en griego! Y 왜 si quelque saludo Con todo gusto por Rubén Para cash Beallán, con todas cosas Magnûrs El lindoíz Gracias. Vamos a conservar. A ver si uno me haga una buena clave, me pongo una calama por ahí. Es cierto, profesor. Gracias. Pero si no sabe. Ah, también para la gente de Guerrero tener un saludo por ahí, porque hay dos peleones por ahí. Saludos para... ¿Pandequé? ¿Panderas? Claro que sí. Los de la latina. ¿Está bien, viejas compañero? No hablo español. What's up? ¿Cómo están ustedes, brother? What's up? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¿Como 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 decimos? ¿Qué le puedo hacer? H skype, who is that? ¿Como decimos? Ay, lo killedo. ¿ Ah! Ya parece, beck? Llana. No lo he go, täänd Message. ¡Gracias! 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 Se quiere hacer que tú vas, yo no sé ya dónde estás, porque sé que era morida de una ciudad, y sabré que es nunca tuya, por la zona de la ciudad. Toda la noche, cuando adoro la bombilla, yo te miro en tu bella, y me pongo a maravillada. Toda la noche, cuando adoro la bombilla, yo te miro en tu bella, y me pongo a maravillada. Toda la noche, cuando adoro la bombilla, yo te miro en tu bella, y me pongo a maravillada. Toda la noche, cuando adoro la bombilla, yo te miro en tu bella, y me pongo a maravillada. Porque yo te quiero chico y no lo puedo evitar Todas las noches cuando la veo la botella Yo te quiero de la botella Y me pongo a tu aliviar A mi rato siento que me vas a sin apretar Casi fue la cosa cierta Y a mi rato no hay verdad Tanto vuelo de todos pensamientos Empezar el sufrimiento Porque tenemos, podemos estar A mi rato no hay verdad A mi rato no hay verdad Ya tengo mis conocimientos Y a mi rato no hay verdad En el peor no hay verdad La botella André, claro que es cierta La volvamos a cantar, ya la cantamos Pero ya la volvemos A repetir con todo dulce André, pues, pariente Se llama Tremendo Frigolillo Se va a bailar Por ahí que se ha traído Brian Brian, por ahí, claro, que sí tomar, claro Por ahí nos dan el recorte Ay, qué bonito, muy bonito Qué bonito que sea Qué bonito son los cielos Pero si se va a bailar En la puerta de plaza Hay una generación No le quedan felices Ya se va la carca yo ¡A bailar, bailar! ¡Qué bonito son los cielos Y es que son los cielos En la puerta de mi casa Hay una declaración Como el tronco dice Ya se va a la declaración Que bonito, mi hijo, mi hijo Que bonito, mi hija Que bonito, somos fiel Si hay algo así, si hay algo así Si hay algo así Si hay algo así Se me espera La venta y el placer Hay algo así Hay algo así Hay algo así Que bonito, mi hijo, mi hija De la paz Con un pueblo entre sus brazos Empieza a verlos Ocero Y el pecho se fue Paso creando Paso creando ¡Suscríbete al canal! 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 Por contar se confesó Pero aquel que llegue a su pie Es que me recuerdo Y ahí que el barujo En tu magia Y ahí que había nacido En el campo de tu magia En el mundo En el que he querido tanto Gracias Vamos a cantar La vez que vengo a ver en él Será más que pasión Será que te traigo dentro Dentro de mi corazón Que nunca tienes tu salud Soy nacido en el campo Que nunca tienes mi amor De haberte querido tanto Bueno, ya no voy a ver en el sancho, compadre El sanchito, compadre Para ir a la empresa Que se ha venido Para ir a la sociedad, compadre Gracias 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 Gracias